Vení hijo, vení, 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 vení que te enseño como se hace esto, vení Como aquellos días tan felices que pasé junto a tu lado, sé que nunca volverá Y con un cigarrillo puesto en la boca y un trago que me provoca, mis penas quiero olvidar No volverá, no volverá, aquellos días no volverá, no, no, no No volverá Al control del máster, DJ Oscar Sarabia Tumbia somos, difícil de copiar Todos aquellos días tan felices que pasé junto a tu lado, sé que nunca volverá Y con un cigarrillo puesto en la boca y un trago que me provoca, mis penas quiero olvidar No volverá, no volverá, aquellos días no volverá, no, no, no No volverá Eh Sí Sí Ese amor que tú y yo ayer construimos, sin querer lo destruimos, cometimos otro error Ahora que mi corazón se encuentra vagando, si tus ojos van navegando, vamos llenos de dolor No volverá No volverá, no volverá, aquellos días no volverá, no, no, no No volverá Música Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.